En las instalaciones del Mercado Juárez se encuentra un área que es específicamente para el desarrollo de los distintos talleres que tiene el DIF Saltillo para las personas que lo deseen llevar, mismos que en su mayoría son muy concurridos, expresó la directora de esta institución. Muchísima asistencia de todas las edades, entonces se abrieron todos los talleres y todos los programas para los que quieran tomar el taller. Ahí actualmente estamos dando cinco talleres, chocolatería, cartonería, vitro mosaico, corte confección, canto y guitarra. Ahorita tenemos inscritos alrededor de 89 personas, están por cerrarse las inscripciones para el siguiente bloque. Indicó que existen otros cursos muy interesantes y a los cuales se está invitando a la comunidad en general y algunos de ellos son motivacionales. No solamente estamos impartiendo ahorita los talleres, sino que también estamos dando cursos y talleres motivacionales. Tenemos un grupo de personas, vamos a decir las madres, que cuidan a estas personas con discapacidad, donde les tenemos un curso especial, donde aparte que tienen su taller de bisutería, impartimos estas clases de autoayuda, motivacionales. Ya que vimos la necesidad de estas personas, pues no tienen tiempo para ellas ni para descansar, porque son personas que están dedicadas a cuidar a la persona siete días, 24 horas. Y hemos tenido mucho, mucho éxito. Quienes requieren de mayor información sobre estos cursos pueden acudir a las instalaciones del DIF Saltillo, que se encuentran en la calle Damaso Rodríguez del Centro Metropolitano. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.